Salvo que hayas vivido en un envase plástico muy chiquitito durante los últimos años, o que no veas nunca YouTube, seguramente escuchaste hablar de Movavi. Y es que sí, han estado en boca de todo el mundo, y comúnmente se lo presenta como un software sencillo, fácil, básico, entre comillas, para editar videos sin saber mucho del tema. Y varios de estos puntos son ciertos, pero cuando lo probé me sorprendió ver que realmente no es tan básico como parece. Sí es sencillo, sí es fácil de usar, pero de básico no tiene tanto, y a nivel técnico hay varias cosas que estoy seguro que te van a sorprender, porque a mí me sorprendieron. Así que, acompáñame a verlo, y por supuesto, muchas gracias a Movavi por esponsorear este video. ¿Qué tienen en común las palabras proxy, reducción de ruido, aceleración por hardware? Básicamente son características de estos programas más pro como Adobe Premiere o Final Cut Pro, que por lo general, ninguno de estos editores sencillos tiene, salvo Movavi. Mira, entremos de una vez al programa y te voy mostrando a la vez que editamos un video pequeñito para que veas. Si nunca has visto un editor de video, te cuento así, muy muy rápido. Esto no es un tutorial, pero necesito que al menos entiendas lo básico para que puedas comprender la parte más técnica o tecnológica, que es lo que en realidad tiene más que ver con nosotros. Mira, esta parte es básicamente igual en todos los programas. Si quieres editar un video, lo primero que tienes que hacer siempre es importar tus archivos, las cosas que hayas filmado previamente, y luego los tiras en una línea del tiempo que suele estar en la parte de abajo. Cuando le das play, se va a reproducir lo que está en la línea del tiempo, y vamos a ver el preview acá a la derecha en tiempo real. Y ya acá encontramos la primera de las características que me sorprendió de Movavi, y que te quiero contar. Por lo general, la mayoría de videos que filmamos al día de hoy son muy pesados, incluso si utilizas tu celular. La mayoría filma en 4K, y reproducir estos videos en un editor de forma fluida suele ser bastante difícil, salvo que tengas una excelente PC. Sin embargo, hay una forma sencilla de poder utilizar archivos pesados en computadoras que no son tan potentes, y para esto se requiere lo que se conoce como proxies. Los proxies son una versión chiquitita de los videos originales que estás usando, que están en una resolución mucho menor, por ende pesan mucho menos, y son mucho más fáciles de reproducir en tiempo real. Los proxies los genera el programa de forma automática para que tú puedas utilizarlo, y no afecta la calidad final del video. Esto Movavi sorprendentemente lo hace de forma automática, y básicamente lo hace muy rápido, sin que te des cuenta que está ocurriendo. Mira, si te vienes acá a la parte de configuración, y vas a preferencias, verás que hay una casilla que puedes tildar que dice optimizar clips HD. Si pones el mouse en la interrogación, ¿qué es lo que dice? Ja, básicamente lo que te acabo de explicar, y esto último es clave. La calidad del video terminado será igual a la del original. Acá abajo está el directorio en donde se guardan esos proxies, y si vamos a la carpeta vemos que está este único archivo que ya habíamos tirado a nuestra línea de tiempo, y el mismo pesa solo 6 megas. Y básicamente este archivo se crea en tiempo real, y no toma nada de tiempo, lo puedes hacer mientras sigues editando normalmente. Pero hagamos algo, denme unos segundos, así yo armo una secuencia interesante, y ustedes pueden ver lo fácil que es, y luego seguimos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, supongamos que ya yo tengo esta secuencia, mírenla. ¡Suscríbete al canal! 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 potente sobre todo si tienes una pc que está corta en recursos y quieres editar vídeos de alta resolución es una maravilla y de verdad los invito a que lo prueben porque vale la pena ahora sí con esto chicos me voy me despido muchas gracias por habernos visto como siempre si el vídeo les gustó ya saben lo que tienen que hacer revienten el botón de suscripción para ver más contenido como este y el botón de me gusta tienen que darle clic ya si no lo han hecho hasta este momento porque nos ayuda un montón por último les dejo por acá otro vídeo que les puede interesar y de nuevo gracias por habernos visto les dejo los enlaces de mova bien la descripción por haberlo si les interesa y nos vemos en la próxima